Buenos días a todos. Sí, el tema de las maestras jardineras es un tema bastante particular. En el día de ayer nosotros nos damos con la noticia de que las chicas habían decidido hacer un paro por falta de pago de sus saberes. Nosotros tendríamos que retrotraer un poco a la situación allá en marzo, donde a partir de ese mes el gobierno comunica, en este caso, a las instituciones que ya no iban a pagar por cargo, sino que se iba a pagar una subvención que era un 70% del sueldo y el otro 30% lo tenía que cubrir la institución que las contratara a las chicas jardineras. Bueno, esto fue un trámite bastante engorroso, fueron idas y venidas papeles tras papeles todo el tiempo. Si mal no recuerdo, también como en el mes de junio las chicas también hicieron una movida a Jujuy para que se les habilitara para cobrar recién. Una de las condiciones en las cuales no se podía negociar era de que el empleador, en este caso voy a hacer referencia a ADEP, tenía que hacerle los aportes de ANSES, de AFIP, de Obras Social y depositar el 30% del sueldo de las chicas en la cuenta para que recién la provincia depositara el 70%. Esa era la condición que tenían que reunir. Imagínense que papeles van papeles bien. En este caso ADEP, como buen empleador, hizo todos los deberes tal cual como le pidió el Estado Provincial. Si usted puede conversar con alguna docente jardinera, le va a comentar que tienen sus aportes al día, que tienen su obra social, que nosotros desde ADEP estamos con todo al día, es más con el depósito del 30% de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, pero es aquí que hay un pequeño problema con el tema. Ya nos tiene acostumbrado este ministerio a que improvisan las cosas. Un día te piden un papel, cuando vas con ese papel a gestión privada o casualidad te atendió otra secretaria, no, es otro el papel que tenés que llevar y volver a hacer el trámite y nos dan vuelta y nos dan vuelta. Hace poco se sacó la OP, que le llaman ellas, la orden de pago. Esta orden de pago genera confusión. ¿Por qué? Porque es una orden de pago donde te dice que ellos ya han hecho las revisaciones, han hecho todo, de que estamos al día, entonces que estamos en condiciones de que se nos pague. Pero es una orden solamente. Nosotros necesitamos que después el contador de gestión privada libere el dinero para que se deposite en la cuenta de ADEP. Es eso lo que no podemos conseguir. Hasta ayer la gente de Jujuy fue, volvió preguntando, averiguando. Es todos los días el preguntar. Y a las chicas todos los días se les informa de la situación en la que está el trámite. Entonces, ayer le volvimos a comentar a la chica cuál era la situación. Le ofrecimos a la chica desde ADEP que se trasladaran ellas a Jujuy a averiguar, a ver que lo que nosotros les decimos, que desde ADEP estamos en condiciones, en regla con todo lo que se nos pide. Hoy viajaron todas las chicas allá, también están las chicas de Jujuy. Entonces, van a hacer una movida como para que desde gestión privada se liberen los fondos porque ADEP está en condiciones de que se deposite el dinero. Nosotros veíamos, antes de ayer, en otro canal conocido, las chicas jardineras del Nuevo Horizonte reclamando el depósito de sus aportes y el 30% que no se les había pagado de los sueldos cuando se hizo el pago anterior. Entonces, nos llamaba la atención de que este gobierno no nos mide a todo con la misma vara y vemos la intencionalidad que hay porque en sumón para con ADEP, por supuesto, porque en su momento era, si no tenés los aportes al día, si no tenés el depósito del 30% hecho, no te liberamos el 70%. Pero, sin embargo, estas chicas se han cobrado juntamente con las chicas de ADEP allá en su momento, en el mes de agosto. Y hoy nos enteramos que no tienen nada de eso hecho. Entonces, como es para ADEP, le ponemos todo el tiempo el palo en la rueda y para otros, no. Entonces, vemos que la intencionalidad de este gobierno está para con ADEP, más que nada. Entonces, las chicas hoy están en Jujuy haciendo la movida, les ofrecimos que vayan ellas. Es más, desde ADEP se les dio el pasaje liberado, sea gratis, para que vayan, averigüen. Se cercioren ellas de la situación y que nosotros, desde acá, tenemos la mayor y la mejor de las intencionalidades de que ellas puedan cobrar su sueldo. Porque ustedes saben que nosotros que cobramos mes a mes, estamos desesperados porque nos den la fecha de pago del otro mes. Imagínense en ellas que están sin cobrar junio, julio, agosto, septiembre. Es entendible la situación de las chicas. Sin duda. Así que, bueno, nosotros, vuelvo a repetir, ADEP está al día con todo. Lo único que esperamos es que este gobierno se sensibilice, quizás hoy día, con la situación y deposite el dinero que nos hace falta. O sea, que le hace falta a las chicas en este caso. Y nos pueda descumprir la situación también. Porque también no nos olvidemos que tenemos padres. Que los padres dejan su niño allí porque se tienen que ir a trabajar y cuentan con ese espacio para poder dejar sus niños y trabajar con tranquilidad. Y estos días se entorpeció esta situación. Yo le pido disculpas a todos los papás justamente que llevan a su niño al jardín. Pero bueno, nos rogamos que hasta hoy día y mañana ya volvamos a la normalidad con el funcionamiento del jardín. ¡Gracias!